15 goles que la ciencia no puede explicar. Bienvenidos a este video sobre 15 goles que la ciencia no puede explicar. El fútbol es un deporte que nos ha regalado momentos históricos y momentos que han dejado perplejos a todos los aficionados alrededor del mundo. Muchos de estos momentos son goles que, por alguna razón, parecen ir más allá de la habilidad humana, ya sea por la forma en que la pelota se mueve o por la precisión con la que se marca. Estos goles han desafiado la lógica y han dejado a los expertos en fútbol y científicos con más preguntas que respuestas. En este video exploraremos 15 goles que, hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido explicar. ¿Cómo se hicieron? ¿Por qué parecen tan increíbles? ¿Hay alguna explicación científica detrás de estos goles? ¡Vamos a descubrirlo! Número 15. El gol imposible de Roberto Carlos. El tiro libre de Roberto Carlos durante el partido entre Brasil y Francia en el 97 se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol. El tiro libre, que se tomó desde una distancia de más de 35 metros de la portería, parecía imposible de marcar debido a la distancia y el ángulo difícil, pero lo que hizo que este tiro libre fuera aún más espectacular fue la curva que tomó la pelota. Inicialmente, parecía que la pelota se dirigía directamente hacia la portería, pero luego de repente curvó hacia la izquierda, dejando perplejos tanto a los jugadores como a los espectadores. La pelota se movió en una dirección y luego giró en otra dirección completamente diferente, lo que hizo que fuera extremadamente difícil de defender. La curva en el tiro libre de Roberto Carlos se debe a un fenómeno físico conocido como efecto magnus. El efecto magnus ocurre cuando una pelota en movimiento gira sobre su propio eje, lo que crea una diferencia en la presión del aire en la parte superior e inferior de la pelota. Esta diferencia de presión resulta en una fuerza lateral que desvía la trayectoria de la pelota. Número 14. El gol fantasma de Geof Horse. Durante la final de la Copa del Mundo de 1966, entre Inglaterra y Alemania, Geof Horse marcó un gol que sigue siendo objeto de controversia hasta el día de hoy. En el minuto 101 del partido, Horse recibió un pase y disparó desde unos 20 metros de distancia. El balón rebotó en el travesaño y cayó dentro del campo de juego, lo que generó dudas sobre si había cruzado realmente la línea de gol. El árbitro suizo, Gotry Dins, inicialmente no dio el gol, pero después de consultarlo con su asistente soviético, Tofik Baramov, cambió de opinión y concedió el gol. La decisión fue muy controvertida en ese momento y ha sido objeto de debate desde entonces. Algunos creen que el balón no cruzó completamente la línea de gol, mientras que otros argumentan que sí lo hizo. Número 13. La chilena de Zlatan Ibrahimovic. El gol de Zlatan Ibrahimovic en el partido entre Suecia e Inglaterra en 2012 es considerado por muchos como uno de los goles más impresionantes en la historia del fútbol. El gol fue marcado en el minuto 92 del partido amistoso, con el marcador 3-2 a favor de Inglaterra. Suecia estaba desesperadamente buscando un empate y fue entonces cuando Ibrahimovic se convirtió en un héroe. El portero inglés Joe Hart intentó despejar el balón lejos del área de penal, pero su despeje fue débil y cayó justo en el camino de Ibrahimovic. El delantero sueco no dudó y con una acrobática chilena desde más de 30 metros de distancia envió el balón volando hacia la portería de Inglaterra. La fuerza y la precisión del tiro fueron impresionantes y dejaron a todos boquiabiertos. El gol fue especialmente sorprendente debido a la dificultad técnica del tiro de chilena, que se realiza saltando y girando en el aire para patear el balón en la dirección deseada. La ejecución perfecta de Ibrahimovic fue un testimonio de su habilidad técnica y de su capacidad para realizar grandes jugadas en momentos clave. 12. La mano de Dios de Maradona. El gol de Maradona con la mano durante los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra es uno de los momentos más controvertidos en la historia del fútbol. El partido que se jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México fue muy esperado, ya que enfrentaba a dos de los mejores equipos del torneo. En el minuto 51 del partido, Maradona recibió el balón en el área de penal de Inglaterra y saltó para intentar golpear el balón con la cabeza. Sin embargo, en lugar de utilizar su cabeza, Maradona golpeó el balón con la mano izquierda, enviándolo hacia la portería inglesa. El árbitro tunechino Alive Naceur no vio la infracción y validó el gol. Maradona se apresuró a celebrar el gol con sus compañeros de equipo, mientras que los jugadores y el cuerpo técnico de Inglaterra protestaron vigorosamente. El gol que pasó a la historia como la mano de Dios dio a Argentina una ventaja de 1-0 en el partido. Número 11. Golazo olímpico de Carlos Lobatón. En el fútbol moderno, el tiro de esquina es una oportunidad para que el equipo atacante coloque el balón en una posición favorable para anotar un gol. La mayoría de las veces, el tiro de esquina se dirige hacia un compañero de equipo en el área penal, quien intentará anotar un gol con un cabezazo o un remate de pierna. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, el balón puede terminar en la portería directamente desde el tiro de esquina, sin que nadie lo toque. Este es el famoso gol olímpico, una hazaña que requiere una gran precisión y potencia del jugador que realiza el tiro. El 10 de febrero de 2015, durante un partido entre Sporting Cristal y Cienciano, el mediocampista Carlos Lobatón anotó un gol olímpico impresionante. En el minuto 35 del partido, Lobatón realiza un tiro de esquina desde el lado derecho del campo. El balón se curvó en el aire hacia la portería y se desvió ligeramente hacia la derecha antes de entrar en la portería, dejando al portero de Cienciano sin oportunidad de intervenir. Número 10. Gol de su santidad Leo Messi. El 21 de junio de 2016, durante un partido entre Argentina y Estados Unidos en la Copa América Centenario, Lionel Messi realizó uno de los goles más impresionantes del escorpión más famoso. Este no es un gol, pero casi que cuenta como uno. El 6 de septiembre de 1995, en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra en el Estadio Wembley de Londres, el portero colombiano René Higuita realizó una de las paradas más inusuales y espectaculares en la historia del fútbol. Fue una acción que se conoció como la parada del escorpión. El momento ocurrió en el minuto 21 del partido, cuando Yami Recknapp, jugador de la selección inglesa, disparó desde fuera del área hacia la portería de Higuita. El portero colombiano saltó y en lugar de realizar una parada convencional, levantó sus piernas hacia arriba, doblando las rodillas como un escorpión para detener el balón. La acción fue impresionante y espectacular y dejó a todos los presentes boquiabiertos. El balón rebotó hacia afuera, pero la imagen de Higuita doblando sus piernas como un escorpión para detener el tiro de Recknapp quedó grabada en la memoria de los aficionados al fútbol de todo el mundo. Número 7. Cañonazo de JJ Okocha. La final de la Copa Africana de Naciones de 2000 fue un evento deportivo importante que tuvo lugar en Lagos, Nigeria. El 13 de febrero del 2000, el partido enfrentó a Nigeria y Camerún, dos de los equipos más destacados de África. La Copa Africana de Naciones es el campeonato más importante de fútbol en África y es organizado por la Confederación Africana de Fútbol. El partido fue muy emocionante y estuvo lleno de acción, con ambos equipos luchando duro por el título. Fue en el minuto 46 cuando JJ Okocha, uno de los jugadores más talentosos de Nigeria, recibió un rebote y anotó un gol impresionante desde fuera del área. Okocha disparó un remate potente que entró en la portería de Camerún, dejando al portero sin opciones. Este golazo de Okocha resultó decisivo para el partido, ya que Nigeria logró mantenerse hasta los penales, donde perdieron por la mínima. Número 6. Una joya de Rooney. El 12 de febrero de 2011, los equipos rivales Manchester United y Manchester City se enfrentaron en un emocionante partido de la Premier League. El partido se llevó a cabo en el estadio Old Trafford, hogar del Manchester United. El partido estaba muy parejo con ambos equipos creando oportunidades de gol, pero sin poder capitalizarlas, hasta que en el minuto 77, Nani, jugador del Manchester United, recibió un pase fuera del área del Manchester City y sin pensarlo dos veces, centró el balón hacia el área. En ese momento, Wayne Rooney, el delantero estrella del Manchester United, saltó en un movimiento espectacular. Realizó una chilena perfecta que envió el balón hacia la portería del Manchester City. La pelota pasó por encima del portero del Manchester City y entró en la red, desatando la euforia en Old Trafford. Fue un gol que dejó a los aficionados del Manchester United boquiabiertos y a los del Manchester City frustrados. El gol de Rooney no solo fue impresionante por su técnica, sino también por su importancia en el partido. El Manchester United ganó el partido por 2-1, lo que les permitió mantener su ventaja sobre el Manchester City en la clasificación y finalmente ganar la Premier League esa temporada. El gol de chilena de Rooney es considerado por muchos como uno de los goles más espectaculares en la historia del fútbol y es recordado como un momento icónico en la rivalidad entre el Manchester United y el Manchester City. Número 5. La obra de arte de Pirlo. El gol de Panenka de Pirlo en el partido entre Italia e Inglaterra en la Eurocopa de 2012 es uno de los momentos más icónicos en la carrera del jugador italiano y en la historia del fútbol internacional. Este gol fue una demostración de la habilidad técnica y la audacia de Pirlo, quien decidió ejecutar un tiro de penal poco convencional y sorprendió a todos los espectadores. El gol de Panenka es una técnica de tiro de penal en la que el jugador engaña al portero al tirar la pelota suavemente y con delicadeza hacia el centro de la portería. Después de que el portero se haya lanzado hacia uno de los lados, esta técnica fue popularizada por el futbolista checo Antonín Panenka en la final de la Eurocopa de 1976, donde anotó el gol decisivo de esta manera. En el partido entre Italia e Inglaterra en la Eurocopa de 2012, el marcador estaba 0-0 después de la prórroga y ambos equipos se preparaban para el desempate por penales. Pirlo tomó la pelota para ejecutar el tercer penal de Italia, mientras que el portero inglés Joe Hart intentaba intimidar al jugador italiano con su presencia en la portería. Pirlo se acercó a la pelota con calma y determinación y engañó a Hart con un tiro suave y delicado hacia el centro de la portería, mientras el portero se lanzaba hacia su derecha. La pelota cayó suavemente en la portería y Pirlo celebró su gol de manera muy elegante. Número 4. El gol imposible de Xavi Alonso. El partido entre Liverpool y Newcastle United el 20 de septiembre de 2006 fue un emocionante encuentro de la Premier League inglesa durante el partido. Xavi Alonso, el talentoso centrocampista español del Liverpool, marcó un gol impresionante desde una distancia de más de 50 metros. El gol ocurrió a 11 metros del final. El portero del Newcastle, Steve Harper, se aventuró demasiado lejos de su área para intentar recuperar un balón. Alonso vio la oportunidad y sin dudarlo, decidió probar suerte desde lejos. El balón se elevó en el aire, superando la cabeza de Harper y cayendo en el arco vacío. Un golazo en todo su esplendor. Número 3. Desde la media cancha. El partido entre LA Galaxy y Kansas City Wizards en 2008 es recordado por un momento increíblemente emocionante. David Beckham marcó un gol desde el centro del campo. Fue un momento que sorprendió a todos los que presenciaron y se ha convertido en uno de los goles más memorables en la historia del fútbol. El gol de Beckham ocurrió en el minuto 31 del partido. El portero del Kansas City, Kevin Hartman, estaba adelantado fuera de su área y Beckham aprovechó la oportunidad para intentar un disparo desde el centro del campo. El balón voló por el aire y cayó justo en la portería vacía, superando a Hartman y haciendo que la multitud explotara en alegría. Número 2. El zapatazo de Zidane. La final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2002, que enfrentó al Real Madrid y al Bayern Leverkusen, fue uno de los partidos más emocionantes de la historia de la competición. Aunque ambos equipos habían tenido un buen desempeño durante toda la temporada, fue el Real Madrid el que se llevó la victoria gracias a un gol impresionante de Zinedine Zidane. El partido tuvo lugar en Glasgow, Escocia. Desde el inicio del partido, ambos equipos demostraron su calidad y su determinación por ganar la final. A pesar de que el Real Madrid tuvo más oportunidades de gol en la primera parte, el marcador seguía 1-1. Fue a los 45 minutos de juego cuando el juego se rompió. Roberto Carlos se entró desde la banda izquierda y la pelota quedó suelta en el aire. En ese momento, Zidane corrió hacia la pelota y conectó un disparo de volea impresionante que se clavó en la portería del Bayern Leverkusen. Número 1. Otro escorpión. El gol fue obra de Olivier Giroud, delantero francés que en ese momento jugaba para el Arsenal. La jugada comenzó con un centro desde el costado izquierdo del campo de Alexis Sánchez, quien encontró a Giroud en el área. Lo que sucedió después dejó atónitos a todos los presentes en el estadio y a los millones de aficionados que lo vieron por televisión. En lugar de intentar rematar con la cabeza o el pie de frente, Giroud movió su pierna en el aire, imitando el movimiento de un escorpión para conectar el balón y enviarlo a la portería rival. El balón se clavó en la parte superior de la portería luego de impactar con el poste, dejando al portero sin opciones de reacción. Estos 15 goles que acabamos de ver son impresionantes y siguen siendo un misterio para la ciencia. Aunque se han hecho muchos estudios sobre el fútbol y se han analizado los movimientos de los jugadores y la física detrás del deporte, hay algunos momentos que simplemente no pueden ser explicados. Todavía faltaron algunos goles, como el taconazo de Luis Suárez y el escorpión de Pedro Rodríguez, así que déjanos saber si quieres una segunda parte. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos videos, darle like si les ha gustado y dejar un comentario para contarnos cuál de estos goles les pareció el más impresionante. Gracias por acompañarnos.